salud mis amigos donde quiera que se encuentren bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quiero comentarles vamos a escuchar también a uno de los grandes cantantes latinoamericanos nosotros que pablo francisco rodríguez conocido por todos como pito rodríguez y todo de muy joven dejó a su natal puerto rico para irse a nueva york incursionar en lo que le fascinaba era la música y estuvo de orquesta en orquesta se llevaba a presentar con la orquesta de josé curbelo donde también estaba tito puente que comenzó una gran rivalidad entre ellos hasta que gracias a dios lo digo que tuvieron esa rivalidad porque todos sabemos lo que hizo tito rodríguez cantando y lo que hizo tito puente como conocido como el radio timbal pero eso es tema para otro otro vídeo tito se destacó interpretando varios ritmos y todos los hacía muy bien tanto la guaracha la charanga el bolero entre otros y es difícil es uno de estos cantantes donde en lo que a mí respecta es difícil decir que era mejor en tal o cual ritmo porque todos los conocían muy bien rodríguez y el bolero de hoy vamos a uno quizás de los más bellos del repertorio que nos dejó tito rodríguez de allá puedo recordar bueno lo que he leído y lo que contaban los adultos de aquellas noches del palladium en nueva york donde se presentaba la big bang tanto tito puente machito hito rodríguez y su orquesta bueno para usted de contarnos la crema y nata de la de la música en nueva york big bang entonces sin más mis amigos vamos a escuchar yo no diría que un bolero sino un bolerazo en la voz de el gran hito rodríguez yo vivo condenado a la distancia y sufro y lloro te estoy mirando sin que tú lo busques te estoy besando sin que tú lo sientas te estoy hablando sin que tú me escuches y estoy dentro de ti sin que te des cuenta me gusta amarte así con la secreta dicha de saber que no me llenes porque amándote mi amor sin que lo sepas nunca sabré si me odias o me quieres y siempre he de quererte de este modo con el alma la ilusión y la mirada yo soy la nada que te lo da todo y tú eres mi todo sin que me des nada me gusta amarte así con la secreta dicha de saber que no me llenes porque amándote porque amándote mi amor sin que lo sepas nunca sabré si me odias o me quieres y siempre he de quererte y siempre he de quererte de este modo con el alma la ilusión y la mirada yo soy la nada que te lo da todo y tú eres mi todo sin que me des nada 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 si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho dale me gusta, comenta y comparte para que así llegue a más usuarios y no olvides de activar la campanita para que youtube te avise tan pronto haya contenido nuevo gracias Bien, amigas y amigos, ahí teníamos a Tito Rodríguez, con el tema Condenado a la distancia, incluido en el álbum Tito Rodríguez Canta en la Osteridad, de 1968. Este tema, Continuo a la distancia, le pertenece al compositor y pianista argentino Manuel Sucher. Tito fallece bastante joven, en el año 1973, a la edad de 50 años, y su adversario, su rival, por muchos años, Tito Puente estuvo presente allá en Puerto Rico, en las exequias de Tito Rodríguez, ya que era, fue su voluntad, fue ese cremado allá en su natal Puerto Rico. Y por estas cosas del, de la vida y del destino y del mundo de la música, la disquera encuentra unas cintas con una pista, con esta misma canción, es decir, solo la voz, de Tito Rodríguez, de Contigo en la distancia. Y uno de los deseos que siempre quiso en vida, Tito Rodríguez, fue grabar con guitarras. Y bueno, la disquera, le hice este homenaje discográfico, en 1993, y grabó este mismo tema, con la rondalla venezolana, y el título del disco, del CD, porque ya en 1993 ya eran discos compactos. Eternamente, Tito Rodríguez, con la rondalla venezolana, y luego, en el año 99, como otro homenaje, la gran Tito Rodríguez, la disquera, edita nuevamente juntos, Tito Rodríguez, con la rondalla venezolana. Y entre otras cosas que hizo el Tito Rodríguez, fue en el año 63, que estuvo aquí cuando se presentaban, todavía, primero, en la dictadura perejimenista, en los años 50, y luego, a principios de los años 60, todavía se presentaban aquí las grandes orquestas, las Big Bang. Y Tito, estuvo aquí en Venezuela, y grabó aquel disco, Tito Rodríguez y su orquesta, en Puerto Azul, Venezuela, carátula icónica allá. Y Puerto Azul, para quienes no lo conocen, es un, no sé si existirá todavía, un famoso club, allá en el litoral central venezolano, de grata recordación, para quienes, en mi caso, pasaba por la puerta, porque mi papá, no era socio de dicho club. Y entonces, pero está, la portada de este disco, mis amigos. Para el recuerdo. Y bien, mis amigos, esto ha sido todo en este video, de Tito Rodríguez. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos, quedamos pocos.